hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien pues en esta ocasión aquí les vengo presentando les vengo a hablar de este interfón análogo de la marca hit vision el modelo de s k s 203 t y bien pues en este en esta ocasión vamos a poder mostrarles bien vamos a proceder a abrir nuestra caja y ver qué es lo que contiene nuestro kit de cámara perdón nuestro kit de interfón o vídeo portero vamos a ver vamos a ver ahí está perfecto bien contamos lo que son una serie de cables de interconexión sus taquetes y como se le puede decir una calca para poder y marcar nuestros puntos y así poder poner nuestro tornillo y poder ensamblar nuestra pantalla bien también cuenta con un manual de usuario vamos a quitarlo para que ustedes observen perfecto perfecto aquí tenemos la plantilla de cómo iría colocado o perforado lo que es el frente de calle y bueno cuenta con el manual de usuario de instalación de las conexión de las conexiones y sus puertos perfecto cuenta con el manual de accesorios dice por acá es un manual pequeño manual viene en diferentes idiomas y de la misma manera también un manual de las conexiones para poder conectar lo que son unas cámaras análogas y poder conectar lo que son pantallas adicionales o frente de calles también vale cuenta con sus diferentes cables diferentes cables este es el cable de alimentación a 12 volts a la conexión a una cámara aquí está la entrada del conector bnc conexión también a alimentación la alimentación ya sea por este o por esta y bueno también algunos conexiones para poder conectar lo que es un una chapa eléctrica o magnética y poder abrir nuestras puertas y bueno que más tornillería sus pequeños tornillos y una llave tipo ale de estrella para poder hacer los ajustes de nuestro monitor o nuestro frente de calle bien vamos a proceder a quitar esto y vamos a mostrarles lo que es nuestro monitor de 7 pulgadas de la marca heat vision aquí está aquí lo tenemos una pantalla o el monitor pantalla o monitor que pues es de 7 pulgadas cuenta lo que es el para abrir o descolgar igual para desbloquear la puerta encender lo que es la cámara y podamos ver la cámara que vamos a conectar adicionalmente y bueno eso sería prácticamente todo esto es como poder ver la grabación interna de la cámara o la imagen del frente de calle vale y el micrófono vale su indicador de encendido y pues prácticamente en la parte de atrás nos va a indicar lo que es la bocina nos va a indicar lo que son las salidas o las conexiones de nuestros cables de alimentación etcétera y también para poder colocar el arnés aquí lo tenemos una base para poder colocarlo en la pared o en alguna parte y así poder instalarlo de esta manera iría pegado esto a la pared así y pues prácticamente eso funciona de esa manera contamos con el frente de calle aquí está aquí lo tenemos es un material de aluminio muy resistente está muy pesado nos dicen que es ip65 para exterior pero no soporta lo que es caída de de lluvia vale pues prácticamente vamos a tratar de proteger este equipo con este eh material esta capucha y así proteger prácticamente eh bueno vamos a buscar la manera de instalarlo para que no quede expuesto directamente al al agua vale eh cuenta lo que es eh su micrófono la cámara el sensor que es un sensor el botón de eh llamada y nuestra bocina cuando nosotros hablamos del otro lado del monitor aquí se va a escuchar cuando nosotros hablamos este es el micrófono para que escuchen del otro lado vale cuenta con sus conexiones hay una parte aquí que se desprende para poder pegarlo a la pared primero y después poder insertarlo y poder colocar lo que es un tornillo de seguridad y así estaría y así estará más seguro las conexiones para nuestra chapa eléctrica y para nuestro monitor para poder comunicarnos entre pues el frente de calle y nuestro monitor vale eh que más tenemos por acá la fuente de alimentación nuestra fuente de alimentación nuestra fuente de alimentación para poder conectar lo que es nuestro monitor y alimentar nuestro frente de calle es un una fuente de 12 volts a 1.5 amper y bueno pues prácticamente esta es la fuente que nos va a alimentar lo que es el frente de calle y nuestro monitor También por aquí tenemos lo que es un cable de unos 6 o 5 metros Que es lo que va a ir a conectar nuestro monitor Y de aquí adicionalmente vamos a conectarlo a nuestro frente de calle Y así poder tener comunicación Y pues prácticamente es lo que contiene nuestro videoportero O interfón analógico de la marca Heat Vision Modelo DSKIS-203T Bien pues, sin más que decir En esta ocasión vamos a dejar hasta aquí el video Muy probablemente vamos a grabar un video más Cuando ya esté en función este videoportero o interfón Para que ustedes vean como quedó la instalación Y así puedan pues también darse una idea Y o adquirir tal vez un equipo para que ustedes lo instalen en una casa oficina Y puedan tener su propio interfón o videoportero Entonces pues prácticamente esto sería todo Nos vemos hasta la próxima amigos No olviden en suscribirse a nuestro canal Y comentar aquí en la parte de abajo Vamos a dejar el enlace al WhatsApp Para que ustedes puedan contactarnos Y así poder preguntar y aclarar sus dudas Nos vemos Hasta la próxima Bien perfecto Aquí tenemos lo que es el frente de calle ya conectado Estamos ya colocando El frente de calle Aquí está de la marca Heat Vision Y bueno vamos a ver como están las conexiones Aquí en esta parte Como vemos en esta parte Tenemos un cable corriente Bueno es un cable eléctrico De el número 18 Son de 4 hilos Aquí estamos conectando lo que es El azul del videoportero con el verde Del cable Negro con negro Rojo con rojo Y amarillo con blanco Prácticamente así va a quedar Empatado, conectado De la misma forma del otro lado Del monitor Vamos a conectar También Los mismos colores Para no Haya falla Vale Sí Ok perfecto Perfecto Me escucha bien Ay no Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video